Entre la gente de bronce que cantaba y que bebía, brinqueaba borra puñales. Era una rosa flanenta que a los hombres se encontrían, igual que los ventanales. Vino con Pedro I un marqués enamorado y ganar, en la doña con mucho saber, lo desprezionó con Juan. Y así la puñales, perdiendo y ganando, trataba a los hombres de mala manera. Hasta que una noche la vieron penando los ojos de un hombre. ¿Qué le dijo a su bella? ¿Quién encendió esa hoguera en tu sofrera de petenera a los hombres? Y aunque no quieres dolores, matas de amores, a los mejores y más graves. Sin saber cómo ni cuándo, tú te vas a enamorar. Con el fuego estás jugando y te tienes que quemar. Y verás en las entrañas mías, lo que son ducas mortales. Cuando llores de agonía, y te verías claramente, sin dormir lo que apuñales. Con satelitas de muerte y sudores de agonía, lloraba los lapuñales. Porque aquel hombre moreno se llevó a la cruzada en la guía, la rosa de sus rosales. Mucho te quiero y me muero, mucho te juro por ti. Y se terminó mi acuerdo después, de que en sus dedos cayó. Corrió como loca, buscando la reja, en donde de otra los besos venían. Y un grito de muerte, se oyó en la calleja, mientras que unos ojos quedaban sin vida. Vayan los jueces pasando, vayan firmando, me está esperando lo que apuñales. Que no me importa esta pena, guía la trena, que es tan serena, que en mis males. Lo maté a sangre fría, por hacer burla de mí. Y otra vez lo mataría, si volviera a volver a vivir. Con que apunte el escribano, que el causante de mis males. Con que apunte el escribano, que el causante de mis males. Por jurar cariño en vano, sin siquiera temblarle la mano a todos los besos venían.